¡Aplausos! 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 Yo soy libre y tú no, cuántas veces cego que a mi risa morro, y ahora todo acabó, yo soy libre y tú no, cuántas veces cego que a mi risa morro, yo soy libre y tú no. Me cansé, no sé la misma que culpaste ayer, no voy a volver a caer. Me cansé, mi corazón está rompándome, por más que quieras no me rendiré a tus pies. Me cansé, no sé la misma que culpaste ayer, no voy a volver a caer. Cuántas veces cego que a mi risa morro, y ahora todo acabó, yo soy libre y tú no, cuántas veces cego que a mi risa morro, yo soy libre y tú no, No soy la misma que culpaste ayer, no voy a volver a caer. Me cansé, dejo las cosas amándome, por más que quieras no me rendiré a tus pies. Me cansé, me cansé.